Esto es Portadas Universitarias, el programa a través del cual usted conoce lo más relevante que ocurre en las principales universidades del mundo. Estos son los titulares. No se pierda su programa Portadas Universitarias. Aquí le informaremos sobre el reconocimiento que la Universidad de San Marcos le hace a un importante virólogo. Universidades de Centroamérica se reúnen en Panamá para discutir los planes que tienen para el 2015 en temas de investigación. Además, infórmese que la Universidad de Costa Rica descubre vacuna contra la picadura de serpiente. Universidad Autónoma de Madrid inaugura sala de exposiciones para motivar a los artistas locales. En Colombia descubren un nuevo tipo de cangrejo. Estas y otras informaciones se las presentamos en Portadas Universitarias. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgó grado de profesor honorario al doctor Vikram Nagardas Bacaria por su destacada labor en universidades prestigiosas del mundo como la Universidad de Kansas. El homenajeado se ha concentrado en temas como los virus aviares que le ha dado realce a la principal casa de altos estudios del Perú. En ceremonia celebrada en el Centro Cultural Casona San Marcos se otorgó la distinción de profesor honorario al doctor Vikram Nagardas Bacaria, distinguido docente, miembro de estudios de biología celular y molecular. Asimismo, destacado en el campo de la bioingeniería de peces en importantes universidades del mundo. La labor de este insigne maestro fue resaltada en el discurso de orden a cargo de la doctora María Eliana Icochea de Arrí. El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Pedro Cotillo Segarra, confirió la medalla y el diploma al distinguido científico que lo reconoce como profesor honorario de esta casa de estudios. El profesor honorario de la decana de América dirigió sus palabras de agradecimiento. Quiero agradecer a las autorizadas que esta preciosa universidad haberme distinguido como profesor honorario. Esta distinción me honra y motiva mi compromiso de seguir apoyando a mis colegas para conseguir fondos que permitan financiar futuros proyectos de investigación. Una vez más, gracias por tan alta distinción de esta gran universidad de prestidioso internacional. A la ceremonia asistieron la vicerrectora académica doctor Antonia Castro, el vicerrector de investigación doctor Bernardino Ramírez, el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria doctor Felipe San Martín y el ingeniero Raúl Germán Pizarro, secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras altas autoridades de nuestra universidad. En un guía al norte del Chocó, en Colombia, fue hallado un individuo perteneciente a la familia Pseudotelpucidae, un cangrejo hasta ahora desconocido por los expertos. Al cangrejo se le dio el nombre de Colombia telpusa, pues su gran característica tiene que ver con la forma del arco de sus órganos sexuales. Los colegas de la televisión de la Universidad de Colombia nos dan más detalles. Colombia telpusa es el nuevo género de cangrejo de agua dulce hallado en el país. El nuevo género de este crustáceo fue descubierto en la parte norte del Chocó. El cangrejo lo colectó un estudiante de doctorado que es Guido Medina. Él está haciendo su trabajo de doctorado en el Chocó y la localidad es un guía Chocó, o sea, en la parte norte allá del Chocó. La profesora explica cuál es su principal característica que la convierte en un nuevo género. Pertenece a la familia Pseudotelfuside y las características son, pues además, lo externo que es un caparazón ovalado. Normalmente son de color marrón, este es más grisoso, gris verdoso. Es la genitalia del macho, que son los gonópodos y prácticamente la forma del gonópodo es algo que realmente no existe en los otros géneros de cangrejos. Luego llegamos a la conclusión con Celio Magalades, que es un investigador, un carcinólogo brasilero, que era un género nuevo. O sea, tiene características completamente diferentes a cualquier otro género que conozcamos dentro de la familia Pseudotelfuside. Al mismo tiempo, la experta también comenta sobre la importancia de este hallazgo en Colombia. Afirma la gran diversidad de esta familia para Colombia. De 89 especies que tenemos, el 92% son endémicas. Eso también implica una responsabilidad muy grande, porque tenemos que, tanto las entidades del medio ambiente, las regionales, tienen que velar por, digamos, proteger las fuentes de agua, las bosques de galería y todo eso, porque de otra forma, pues, o sea, tenemos ese legado, tenemos esa responsabilidad y realmente la única manera es conservándolo, ¿no? Con la cámara de Rogelio Sánchez informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáenz. También les informamos que Universitat de Barcelona entrega galardones. El Campus de Alimentación de Torribera de la Universitat de Barcelona en Santa Coloma de Gramenet se entregó los galardones de la quinta edición del premio UB Ferran Adrián con Gallina Blanca. La edición de este año ha sido un éxito de convocatoria, ya que se han presentado 58 trabajos de estudiantes de centros de bachillerato de toda Cataluña. Alex Rodríguez del Instituto Cuercus de San John de Villatonara se impuso en el certamen con un trabajo sobre la complejidad de los sistemas biológicos de fermentación. Estos premios, impulsados por la UB, el chef Ferran Adrián y con el patrocinio de Gallina Blanca, nacieron hace cinco años como una iniciativa pionera para promover entre los jóvenes estudiantes de Cataluña el interés por los estudios sobre las ciencias y las tecnologías de la alimentación, la nutrición, la cocina y la gastronomía. La Universidad Autónoma de Madrid inaugura su nueva sala de exposiciones en la Plaza Mayor con la muestra Mirando hacia nosotros, nosotras. Una selección de la colección de arte contemporáneo de la universidad que estará expuesta hasta el próximo 31 de octubre. El comisario de la exposición, José Antonio Sebastián Maestre, responsable de la unidad de imagen e identidad corporativa de la UAM, ha escogido de un fondo de más de 250 obras originales. Esta exposición acoge 40 piezas de más de 250 obras que componen la colección de arte contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid. La selección se ha realizado en función de un denominador común, el género humano, que mira, observa y reflexiona, a la vez que es objeto de atención. La muestra es rica de estilos, técnicas y temáticas. Esta nueva sala que inauguramos hoy permite jugar con el espacio para proponer al visitante diferentes trayectos y enfoques en su diálogo con las obras. Declaramos inaugurada esta sala de exposiciones de la Universidad Autónoma de Madrid en este edificio Plaza Mayor. La sala de exposiciones está abierta a todo tipo de iniciativas culturales y divulgativas. Pretendemos con ella fomentar la creatividad, el gusto y el respeto por las ciencias y las artes. En esta ocasión les invitamos a realizar un recorrido por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, en el que conoceremos los espacios con los que cuenta esta rama de la UAM. Espero lo disfruten. Bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí vas a pasar mucho tiempo, así que consideralo tu segundo hogar. Nuestra Facultad es muy grande, así que vamos a darse un pequeño tour por ella. Este es el frontispitio, también conocido como frontispitio. Esta es nuestra plaza principal, Plaza Gonzaliz. Esto es el honor al fundador de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, el doctor José Brutario Gonzalo. Por allá se divide en tres niveles. En el fóntano se encuentra el departamento de Embriología y el aula 18. En el piso 1 tenemos el Auditorio 1 y los laboratorios de Biocar. Y en el piso 2 está el Auditorio 2. Esta es la plaza central de la Facultad de Medicina. Cuentan con bancas, iluminación y conexiones para todos nosotros. Además, aquí se realizan distintos eventos estudiantiles. Recuerda que la Facultad es bellísima, muy grande y sobre todo llena de historia. Esperamos que este pequeño tour te haya servido de algo. Ven a conocerla más. Y recuerda estar siempre en tu befaete en el área médica. No olvides preguntarnos a nosotros, tus hermanos, si tienes alguna duda. Y esperamos que tu visita aquí sea placentera. ¡Medicina UAML! Hacemos una breve pausa. Al retornar continuamos con más informaciones de las universidades. Ya regresamos. La Universidad de Xinhua de China planea la instalación de un satélite junto a un empresario. Con la finalidad de dotar de una opción más barata para aquellos que hacen uso de esta tecnología. Tanto la universidad como el empresario planean desarrollar cuatro satélites más y construir una constelación de satélites de telecomunicaciones en los diez próximos años, según el diario The Beijing News. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. La Universidad Tecnológica de Panamá fue la anfitriona de la 41ª reunión del Sistema Regional de Investigación y Posgrados, con miras a los planes de trabajo para el 2015. Los asistentes lo catalogan como un intercambio de experiencias, ya que muchas universidades del Istmo Centroamericano dedican muchos fondos y tiempo a la investigación. Con el propósito de establecer las líneas estratégicas y planes operativos de acciones programadas para el año 2015, se llevó a cabo en Panamá la 41ª reunión del Sistema Regional de Investigación y Posgrado SICAR-SUCA para el vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Gilberto Chang, este evento permite el intercambio de experiencias que benefician a todas las universidades desde el punto de vista de integración. Esto es sumamente importante porque este intercambio de experiencias es beneficioso para todas las universidades y cada uno tiene acceso a, en realidad, el trabajo que se está llevando a cabo en otras universidades. Desde el punto de vista de integración también es importante porque hay muchos accesos a fondos internacionales que dependen de esa integración. Entonces, no van a ver a las universidades individualmente, sino regionalmente. Y en ese caso, entonces, el sistema hace que sea visible para realmente poder accesar a algunos fondos, sobre todo de la comunidad europea. Este sistema está integrado por las vicerrectorías de investigación y las direcciones de los sistemas de estudios de posgrado de 22 universidades públicas de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica creó una vacuna que reduce las muertes del ganado por la mordedura de serpientes debido a que el 80% de las muertes de vacunos se deben a esta causa. La UCR es la primera universidad del área centroamericana en crear una vacuna capaz de detener el veneno que inyecta en las mordeduras las serpientes. En Costa Rica, el 80% de las mordeduras de terciopelo en ganado bovino tienen un desenlace fatal. Por eso, la Sección de Desarrollo Tecnológico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica implementó la vacuna mordedura de serpiente denominada toxoide botrópico, que controla el veneno de la terciopelo en animales como ganado, cabras y búfalos. Entonces, el resultado más interesante fue que con los animales que sí estaban vacunados estas alteraciones no se presentaban, lo cual lo que hace es que les da una posibilidad más de sobrevivir, por ejemplo, cuando son mordidos en la noche, transcurren muchas horas antes de que se les pueda administrar el antiveneno. Incluso muchos se les administra el antiveneno y mueren, porque ya el envenenamiento se ha complicado. Entonces, los animales que estén vacunados tienen mayor probabilidad de sobrevivir a un envenenamiento, porque la sintomatología es mucho menos severa. Este estudio enfatiza en la calidad de los venenos y los anticuerpos y de cómo tratar envenenamiento en animales. Esta vacuna se experimentó y aplicó con éxito en 150 bueyes de la empresa Palmatica. Un 15% de los animales mordidos por terciopelo no sobrevivieron. En Costa Rica, cada año hay más de 50 mil envenenamientos de ganado bovino a causa de la mordedura de la serpiente terciopelo. Los animales que habían recibido el toxoide y que fueron retados con el veneno que nosotros les administramos, presentaban un poco de inflamación en la zona en donde el veneno se les había administrado, pero no presentaban signos de envenenamiento sistémico, que está caracterizado principalmente por problemas de la coagulación. La mayoría de mordeduras de serpiente y muerte de ganado bovino se da por la noche y generan pérdidas económicas. Por eso, gracias a esta vacuna, se ha logrado bajar la mortalidad y no se presentan efectos secundarios, ni coagulaciones, ni hemorragias en los animales. En la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, inauguraron el Circuito Ecológico con Ciclovía, iniciativa que impulsó la dirección de vinculación, tecnología y proyectos especiales de esta universidad. En este proyecto participaron estudiantes y docentes universitarios. Este es el reporte de nuestros amigos de la televisión de la UAC. Mi nombre es María José Zulé, soy estudiante de Horticultura Ambiental y voy en séptimo semestre, Facultad de Ciencias Naturales. Este circuito sirve para hacer ejercicio, podemos mitigar el cambio climático, podemos darle un aspecto diferente a la facultad que es muy necesario. Bueno, mi trabajo fue más bien ayudar un poco en el aspecto del escoger plantas. La mayoría son de la familia Gabácea, son plantas de bajo consumo de agua. Yo creo que fue lo mejor del proyecto, el trabajar multidisciplinariamente. Todos nos complementamos, cada quien puede aportar algo. Es muy emocionante que la universidad nos tome en cuenta a nosotros como estudiantes para devolverle parte de lo que ellos hacen por nosotros. También es muy importante porque podemos aplicar nuestros conocimientos. Entonces es un campo de trabajo experimental y bastante funcional para poner en práctica todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo y además nuevos conocimientos. También yo aprendo de mis compañeros que estudian otra cosa. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcoal Tonatiuh Bravo Padilla, reiteró el llamado a los gobiernos municipal y estatal de Guanajuato a esclarecer la muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, quien fuera estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Centro Universitario de Los Lagos. En México, estar vivo se convirtió en un acto de heroína. En México, que los jóvenes vivan día a día, salgan a sus escuelas a estudiar, se convirtió en un acto cotidiano de heroísmo. Estar vivo en México es prácticamente ser un héroe y esto es muy lamentable. Por eso estamos aquí, compañeros, porque estamos vivos y porque podemos hablar por los muertos, por quienes no están. Ricardo de Jesús era un joven de noveno semestre de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica del Centro Universitario de Los Lagos. Un día se reúne con sus compañeros, como ustedes, se ponen de acuerdo y se van a la ciudad de Guanajuato al Festival Internacional Cervantino. Ricardo de Jesús no regresó con sus compañeros, no regresó porque lo asesinaron en Guanajuato y lo asesinó la policía de Guanajuato. Se convirtieron en los verdugos de nuestros jóvenes, en los verdugos de nuestros hermanos, en los verdugos de nuestros compañeros. Y eso, jóvenes, no lo vamos a permitir. Los jóvenes normalistas, los jóvenes estudiantes de las normales rurales, no son delincuentes, no son villanos, no están en contra del país, no están en contra de nuestro Estado. Son jóvenes que quieren enseñar, que quieren educar a los jóvenes más humildes del país. En esta sección les presentaremos el himno del estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador, el que fue escrito por el doctor Francisco Monterrosa Gavidia en el año de 1943. El siguiente video se hizo en la UES como un esfuerzo para rescatar parte de la memoria histórica en dicha facultad. Estudiantes de medicina, muchachada que labora sin cesar, lucha franca con la muerte, con el alma puesta toda en el ideal. En la lucha ahora estamos, vencedores siempre firmes del dolor, con las armas en la mano, de la ciencia el sacrificio y el honor. Adelante, siempre avance, juventudes ánimosas a luchar, no abro nada que detenga, nuestro empuje fervoroso hacia el ideal. Nuestra patria nos confía, una antorcha que debe siempre brillar, iluminando la senda de la ciencia fuerte y dura de escalar. Estudiantes de medicina, que algún día deberemos sostentar, con orgullo y sin mancilla, ser los guías de la ciencia nacional. Elevemos nuestro canto, con los pechos palpitantes de emoción, somos los portaestandartes, de la ciencia y el honor de la nación. Adelante, siempre avance, juventudes ánimosas a luchar, no abro nada que detenga, nuestro empuje fervoroso hacia el ideal. Nuestra patria nos confía, una antorcha que debe siempre brillar, iluminando la senda de la ciencia fuerte y dura de escalar. Hasta aquí lo más importante con las noticias de las universidades del mundo, pero les dejamos la invitación para que estén pendientes en la próxima emisión. Una vez más, les recordamos que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Usted nos puede encontrar como UTV, guión en medio, Televisión UNAB. En esta ocasión los dejamos con la participación del grupo chileno Los Verdaderos Cabrera, con la canción Por Amarte en el programa Escena Viva, que se transmite por la radio de la Universidad de Santiago de Chile. Espero les guste y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Amarte es mi estupidez, es mi suicidio. Yo debo haber estado bastante loco. Amarte es el peor error inevitable. Que no se estuviera hecho de piedra. Es tan difícil andar con calma. Yo estoy quemando mi corazón. Ser tu dueño es un decir, no eres de nadie. El clama de tus sueños y tus complejos. Me perdido en las tormentas, transpirando amor sobre tu pecho. Yo estoy por amarte, por amarte, por amarte. Marte es mi perdición, mi vida entera. Marte es mi perdición, mi vida entera. Un cielo disfrazado de infierno. Me perdido en las tormentas. Me perdido en las tormentas, transpirando amor sobre tu pecho. Por amarte, amarte, por amarte, por amarte, por amarte ¿Sabías que la toga como prenda universitaria comenzó a ser utilizada en el siglo VI cuando la Universidad de Toulouse en Francia la adoptó como vestimenta para distinguir al rector y a sus consejeros? Más tarde, en la Universidad de París, fundada en 1231, se instituyó y reglamentó por primera vez como una prenda para resaltar a quienes la institución los había distinguido con reconocimientos, grados y dignidades propias de su trayectoria académica. De esta forma, y a partir de ese momento, fue adoptada como símbolo de dignidad en diversas universidades del mundo. ¡Gracias!